Carita de dulce anhelo Todo es un sueño, constante y dulce penar Contigo el amor es bello, quisiera siempre soñar Francia, cuanto yo te quiero Francia, cuanto yo te adoro Francia, soy tu prisionero Francia, yo por ti me muero Así mismo Francia A ti Francia va mi canto, mi cumbia color de mar Mi amor por ti es tanto y tanto igual a la inmensidad La gracia tan hechicera que me puso joder de mar Me enciende en la verdadera pasión que quiero soñar Francia, cuanto yo te quiero Francia, cuanto yo te adoro Francia, soy tu prisionero Francia, yo por ti me muero Francia, cuanto yo te quiero Francia, cuanto yo te adoro Francia, soy tu prisionero Francia, yo por ti me muero Francia, cuanto yo me quiero Francia, cuanto yo me quiero Francia, cuanto yo me quiero Francia, tu prisionero